Mi escenario pendiente es el festival del cortejo de la butarda en Soria, pero cuando lo haga habrá otras 1500 aldeas que siempre estarán pendientes, o sea que siempre va a haber uno pendiente. Porque lo organiza una gente maravillosa, la que quiere un montón, y porque me encanta la idea de mezclar diferentes disciplinas del arte o de la creación, como puede ser la pelupería, la música, la pintura, y porque esto hace que las ciudades se vuelvan otra vez multicolor, que estaban muy grises. Pues recomiendo escuchar Lila Downs, recomiendo perder mucho el tiempo con los amigos, recomiendo no escatimar en el amor, y cantar y bailar mucho, utilizar el cuerpo para todo. Soy Rodrigo Cuevas, tengo 30 años, soy de Asturias, pero vivo en Alhama y soy agitador folclórico. Gracias por ver el video.